Bueno, en principio no iba a ver directo, de hecho, dejad un momento que compruebe que se escucha porque siempre lo que pasa con la consola es que de base puede que no se me escuchen. Así que, ¿dónde puedo ver mi directo? Aquí, un momento. Tampoco sé si se escucha algo aquí, es el problema. O sea, sí que se escucha, pero por alguna razón el menú no tiene eso. A ver, es que no tengo los cacos puestos. Efectivamente, es que en el menú no suena absolutamente nada. Vale, pues, lo dicho, Bayonetta 3. Hemos jugado recientemente en el canal tanto el 1 como el 2 y vamos a acabar la trilogía. O sea, no, es que suena bajísimo. Bueno, eso ha sonado. Vale, ajustes. ¿Qué tipo de ajustes me tienes? Vibración C. Sonido. Ah, es que está bajito. Vale, supongo que no es un punto. Vale, voces en inglés. Porque las appos odian el español por alguna razón. Subtítulos. Vodo angelito. Al activar estas funciones, alterar algunas maneras del juego, reduciendo la violencia, la sangre y el destape. ¡Ay, Dios! Está fumando un caramelo. ¡Ah! No quiero modo angelito. Vale, me sirve. Me sirve. Obviamente me he retrasado mucho con los vídeos. De hecho, el siguiente vídeo que caerá será Bayonetta 1 y el siguiente seguramente sea Bayonetta 2. Y ya me dediqué a full a los vídeos de diciembre. Y ya está. God of War al final se queda para el año que viene. Y es que, claro, la cosa es compaginar antes con tener todo el día libre a compaginar ahora con tener la mañana ocupada. Y al volver a casa, pues a lo mejor tendré que repasar un poquito alguna cosa o lo que sea. Así que me temo que casi cumplo con los estándares de este año. Pero, en principio, si sale bien y si hago pronto los vídeos de Bayonetta 1 y 2... Que, de hecho, vuelvo a trabajar mañana. O a lo mejor después. No lo sé. Diciembre si vienen muchos vídeos. Con suerte. Con suerte si no me retrasa esto porque, claro, ahora van a venir las prácticas y tal de... De lo que... A ver, las clasificaciones me las sudo bastante, muy fuertemente. Pero es que Bayonetta 1, en normal, ya tardaba. Vamos a ver en fácil. Si hace falta me lo rejuego, fuera de cámara yo, en normal. ¿Quieres comenzar el juego con un accesorio que simplifica los controles de combate? Vale, no. He interesado el juego como fue concebido originalmente, sin cambios. Ah, vale, en modo angelito. No, no, nada de modo angelito, ni pollas. Es que, como tampoco quiero que me dure mucho porque va a salir God of War y God of War si me interesa. Pero, bueno, igualmente este no me lo voy a pasar ni de coño antes de que salga God of War. Eso seguro. Pero este finde, pues... Básicamente... Todos los tests los tengo hechos. Menos uno, que aún no está disponible para hacerlo. La práctica de HTML la tengo terminada prácticamente. Tengo que repasarla luego y punto. Chequear que está todo puesto. Y la práctica de programación, pues ya mismo empieza. Y la de sistemas informáticos también me gustaría hacerla ahora. O sea, en el finde. Y a la vez en el finde me gustaría terminar el putinetero vídeo del Bayonetta 1. Que lo he retrasado, pero a cantidades ingentes. Si está la voz de Bayonetta, mueva. Si no sabéis, había una polémica con la voz de la tía. Y es que la tía al principio no iba a hacer Bayonetta. Y ella cuando salió a hablar dijo que es que no le pagaban lo suficiente. Le pagaban una miseria. Y luego ha salido a... Y luego ha salido que era mentira. O sea, después de que la gente la ha apoyado. Han dicho que Nintendo le ofreció más dinero. Pero es que resulta que también le ofreció muchísimo más. Y ella dijo... Y encima la tía termina de cagarla diciendo que bueno, que si hay gente que quiere apoyarla, que donen dinero a un lugar que es antiabortista y tal. Y es como... Ok. Adiós. Al parecer Platinum ya ha dicho que... Que no está interesado en cerrar el todo la saga. O sea, que puede que haya más. Hostia, vamos a ver diferentes Bayonetas. Eso lo pensé un poco al principio. Con el tema de alguna especie de multiverso. Todas son Bayonetas. Todas son Ceresas. Anda, nos ha dado libertad. Porque creo recordar que en un trailer vi a esta. Y dije... Coño, ¿qué hace aquí la del 1? Pero si Bayoneta del 1 se cambió el peinado. El pelito corto. Y no había caído, pero la Bayoneta del 3... El peinado que tiene, las dos super mega renzas cayendo de los hombros. Él... Es la Bayoneta... Pequeñita. Es Cereza. O sea, se ha hecho el peinado que tiene de pequeña en adulta. A ver, el juego solamente empiece pegando hostias. De hecho, esto ya es mucha cinemática. O sea, no es doctor extraño. En el universo este de... Quizá lo como... O como sea que se llame. Un mundo espejismo o algo así. ¿Pero hago posas o no? O sea, es super grande. O sea, la voz es super diferente. Es muy diferente. Ha perdido un poco de la sensualidad que tenía, la verdad. Ahora tengo que decirlo, pero... La original tenía... O sea, un agujero negro. Era muy sensual. A ver, que a lo mejor está en su voz. O sea, que está jorropado hablando. Anime o novela de ficción. Y incluso después de crecer. Yo todavía creía que podría ser verdad. Solo sabía que algún día... Una versión de mi padre de algún otro mundo apareciera. Y saco un canto de canto de peregrino. Solo un poco que siempre me he usado. Pero el visitor de un nuevo... ...de nuevo. Sobre él y yo no tengo ni idea. Se nota que tanto están bajados los efectos, por así decirlo, de partículas y tal. Porque la Switch explota. De hecho, ahora mismo diría que se mantiene a Reinta tranquilos. Y no, 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 no. Pero ni siquiera tengo para arriba, así que... Morir ahora mismo está complicado. Aunque es que el juego también era 720 en lugar de 1080. ¡Me has roto la gemita! ¡Sangre! ¡No me la vi venir! ¿Qué pasa? Tengo problemas de ejecutar los números. ¡No puedo soltar! ¡No puedo soltar! No quiero que sea! ¡No! ¡No! ¡No puedo soltar! ¡No puedo soltar! Es un malo más corto que los otros y aún me tengo que volver a pasar el 2... ¿Para qué duras este? ¡Un momento rápido! ¡A ver más o menos en un gameplay cuánto tarda la gente en pasársela! ¡No! ¡Stay back! ¡You have a job to do, soldier! ¿No? Ah ¿Que? ¡This is our last world bridge! ¡No! ¡Pain, no! Eso, Viola. Vaya, para que no veamos cómo explota. Ah, él sí, ¿no? ¡Bastard! ¡Bastard! ¡Damn, Edson! ¡Bastard! 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 ¡Qué bien le metí a este juego tener píxeles! ¡Bastard! 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 Acabo de empezar, así que parece que va de multiversos a lo Marvel. Y en este universo Bayonetta ha muerto, bueno acaba de morir. Y la tía que viene del Final Fantasy XII, la Pain del Final, pero se llama Viola, pues tiene el poder de viajar entre mundos. ¿Prólogo? ¿Y esto qué es? Esto es un recuerdo, ¿no? Me encuentro caótico. Me lo he puesto fácil porque no quiero entretenerme mucho con el juego. Ya jugué el 1 en dificultad normal y estaba tratando un montonazo. No, no, no. No es crossover, es que me lo he... Que se parece un montón, simplemente. Me gusta un poco el rollo que tiene el diseño este de menús. No, hombre, no, hombre. Se parece un montón la del... O sea, me refiero que se parece un montón. La del Final. ¡Vaya! Nintendo. Ahí van los NDA para decirle a la gente que no juegue sus juegos en directo. Y la papa esta, como ha perdido su mundo, pues ahora se ha ido a otro mundo. Mírala. Mírala. ¿Comparo con esta saga de Big My Cry? Sí, porque son... Tienen un rollo parecido. De Big My Cry es algo más comple... Hostia, lento. Si parece hasta más joven. Son los dos con protagonistas así malotes y tal. Dios, te diría que así es hasta más de casa. Aunque le da un... No sé, una idea diferente. Creo que este juego necesita son FPS y... Y un min... Ahí está el puto camilla. Y un poquito de más de resolución. Y polígonos. Que quepan en algo más que una suiz. ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Jesús! ¿Y más una cabeza para... ¡Ah! 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 Pero no te olvides. Es tú que decidió hacer algo que yo lo solicitaba en cambio por ese trabajo. Solo porque he dicho algo no significa... Ahora, vamos a ir. Que raro que Bayonetta nos lleva ahora mismo un raje así, sexy. O algo más fancy. Pero sí, sí, los dos van... Van un poco así de la mano. O sea, vaya coche más ancho, ¿no? Y estoy vendiendo perritos calientes. O... O lo que sea que venda. O sea, vaya... Vaya yate, ¿no? Mi niña, el freno de mano. Uy, que se rompe. ¿Un barco de estos puede tener tantísimas plantas? Hmm. Mm. Buena Ahí está No te pega nada Ese color con el pelo Uy Bayoneta No te esperaba a ti de esas Buena Kitty Hay que empezar a darlo a cuatro Buenas ¿Qué? Creo que fue el miércoles cuando dije Vale, ok El miércoles El miércoles, no es que me acabe Sí, el martes jugué al El martes jugó al El martes jugué al Resident Y el miércoles jugó al Resident Vaya Y dije que no hace directo hasta que saliera el God of War Que sale el martes me parece Pero claro, ahora es el fin de O sea Lo que puedo hacer directo y trabajar un poquito Y mañana igual Mañana Mañana y el domingo tengo las mañanas Para hacer mi trabajito Así que el fin de ese hay Y trabajación por la mañana Además tengo que hacer Ya haré, supongo que el vídeo de Bayoneta 1 y 2 Para noviembre Y ya en diciembre haré Y ya en diciembre A ver No sé si me va a No sé si me va a dar Y para hacer todos los vídeos que quiero para diciembre Si no haré la mitad en diciembre Y la otra mitad en enero Pero quiero en diciembre Porque diciembre YouTube paga un poquito más Y si Es que No sé si es que no le pega Por el negro tan intenso que tiene el pelo O por el negro y el rojo De las cintas del pelo Que por cierto Le he dicho antes al principio Pero El peinache de las trenzas Es el que ya tiene de pequeña Con los dos enormes trombos de trenza que tiene Bueno ya el cobro también De la ropa Pero bueno No, sí, el pelo sí, el pelo sí Míralo, ahí viene Ahora sale Sale enero del coche Vengo a empeñar a mi hijo Señora Aquí no compramos niños ¿En serio? Ah, vale Que es un demonio Bueno, no es un demonio Es un homúnculo En este juego Es que estaba en un puesto Vendiendo comida Coño, no has aterrizado en el suelo La he chatatudado en mi caude Pocas explosiones veo yo Basta surfeando entre edificios Estratus Módulo humano y de genérico Incorporios Creo que llevo como 15 minutos de cinemática Te escucha bien el juego O le subo el volumen Por cierto Quita los manteles Y no te ramas nada Vaya 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 Flashback del 1 Tío, que las trenzas Le llegan hasta el Hasta los pies Es la misma intro que la del No sé si era Creo que era el 2 Cuando hacía eso Mi niña ¿Qué haces con las pistolas? ¿Por qué las pierdes? ¿O se hace un nudo detrás? ¿En la cintura? Buena Bueno, es como al aire O tiene un nudo me refiero O se hace un nudo con el pelo A ver Asumo que hay que hacer Lo de pulsar Todos los botones O no O no ¿Quién está? Uy Está abarrido Pues ahora empieza exactamente Igual que todos los demás Introducción de locura Cinemática ultra larga Bayoneta luciéndose Y perdiendo sus armas No hay que perder La fe en las buenas costumbres ¿No? Claro Como mira cámara Cuatro Cuatro pinzas Es verdad Iba a decir Estas pistolas son las mismas Que las del 2 O sea Las del 2 Tienen las mismas pistolas Que las del 1 Pero estas son 3 cañones Son 3 cañónicas Glamurosa ella Ahora solo te faltan Más píxeles Diva 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 No las pizzas No Su gorra de pen pen Hola Vaya El clásico gordi Flokus Combate resado Leer más Las brujas de hombra Pueden canalizar Las almas de los demonios Para transformarse Y mejorar enormemente Sus capacidades físicas Es un poco lo del 2 Los ataques de máscara demoníaca Se activan al finalizar Como simplemente necesitar Los golpes finales de avanzadores Cada arma otorga Técnica diferente Si te equipas con Mundo de color Puedes mantener pulsado Venera y para Planear Pulsar rápidamente Ctr dos veces Mientras te mueves con L Para adoptar la forma De máscara demoníaca Y desplazarte a gran velocidad ¿Qué pasa si te mueves con L ¿Qué pasa si te mueves con L ¿Qué pasa si te mueves con L Por cierto Lo he puesto en fácil O sea Al igual que con el 1 y con el 2 No voy a complicarme la vida Teniendo en cuenta que Ya de base Se va a atender fuego Seguro Vale Los homóculos gigantes Han tradicido una niblia Que daña a quien la toque Incluso a bayoneta Vaya Ah vale Que estoy metiendo M en el charco Señor estoy en el mismo plano Que usted ¿Dónde estoy? Ah vale Que cinemática Me falta uno Me parece No sé qué significa eso Qué rango es Otro homúnculo nuevo Hecho de personitas O de homúnculitos Fúmulo nimbus Vaya No veo homúncula No veo homúncula Hablando de Dragon Ball Están Están spameando muy fuerte En Twitter Y en Youtube Y en todas partes Putos anuncios Del Marvel Snap Y aún no he visto Ni un solo trailer Del juego Para saber siquiera De qué va De hecho Hasta por el trailer El trailer del juego En Persona Real Que hicieron Hasta apagaron Las hormonas de Jackson Aunque creo En Marvel Así que hay dinero Y aún no tengo Ni puta idea De qué coño va el juego Creo que es de cartas Pero ni lo sé Me interesa mucho A ver A lo mejor está guay Dicen la gente Que es un puto vicio Pero no me apetece Meterme en otro juego De farmear mucho Anda Gomorra Y Sodoma Ah es un Rex Ok Es verdad Creo que me desobedecía Tiene un modo censura Donde por ejemplo En vez de fumar un puro Está con una especie De cosa con regalices Que el demonio Solo quiere ángeles Y esa güey No es un ángel Ok Ok Bueno Bueno Voy a ser maldito Si no es el demonio Esa es una arte antia A menos ropa lleve Más poderosa es Es verdad Que tenemos los combates Esto en plan Vale por eso ZL para invocar Y controlar demonios infernales Suelta ZL Para mantener la invocación Yo lo controlo entonces Por eso se estaba cabreando La invocación dura Mientras tengas poder mágico Para volver a invocar Demonios infernales Deberás recuperar Su cantidad de poder mágico Controla los demonios con L Invocas No podemos morir Así que no pierdes de vista A los enemigos Que se acerquen Pulsa Todos los botones de ataque Mientras invocas Para que los demonios infernales Ataquen Las técnicas Venerán dependiendo Del demonio y del botón ZR Mientras corregas Un demonio clavo Lo liberarás a instante Salvo en algunos casos excepcionales Madre mía Si es el Es el Coño Es un torso de dragon Del azul Me hace daño a mí No, a mí no Pero a él sí No Como ya te digo Me lo cargo fácil Sin la necesidad Del Del dragón No hace falta Agomorra Aunque recarga La barra súper rápido A menos que El lado está Tenga que cargándolo Con el propio dragón Ah, clímax Ahora sí Pero no sé Qué rango es ese A menos que en fácil Solo saques este rango No sé qué rango es Oh, Dios mío La guerra de los mundos Hay gente que ha sobrevivido Al puto tsunami Y al yate Había Luz, fuego Destrucción Y al yate T Rio Dos 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 Vaya, has llegado ya. Sí, porque Bayonetta no va a pegar un salto y se va a alejar de ahí. Se va a quedar en la reyectoria del rayo láser. Joder. Se han pasado. Se va a quedar sin demonio. Otra que va igual de fancy y yo al principio. Sí, mira, un demonio. Vamos a sacar el bicho cuando quiera. Pues sí. Pero cámara de los cojones. Según qué tono se nota que la voz es diferente en la de Bayonetta. Como que la otra tenía más el toque sexy. Esta lo tiene, pero la otra tenía más. Es una pena que haya sido una desgraciada final. No, un calamar. Kraken. Bueno, Octopussy. Déspota de fouses lúgubres. Que nos matamos. ¿Veis que parece que el pelo le sigue por ahí abajo? Se ha hecho un nudo con el pelo en la cintura. Y le llega hasta el puto suelo. Ah, espera. Porque a lo mejor le tengo que pegar con... Espera, a lo mejor le tengo que pegar con... Con Gomorra. Ay, no me queda... Mototiros. A tu casa. Esa no la viven. Y así eso le doy. Tío, la cámara puede ponerse más a... Más donde debe. Le pego unos buenos guantazos en realidad. El bicho este. Ah, sacó un misil. No lo doy. No lo doy más. No puedo ir coleccionando demonios. Ah. ¿Has dicho healthy water? ¿Water? Plan de agua saludable Esta Lady Butterfly Bueno, Madame Madama Tirana de las tinieblas Supuestamente esta es la demonio con la que ella tiene un pacto Todas las brujas tienen que tener un pacto con algún demonio Como en... Como en Shinsome Man ¿Hay que hacer un pacto con un demonio? Pues lo mismo Pero supongo que puedes tener más de uno O eso o los otros son otras cosas ¡Hala! Ya se la había comido ¡Se ha acapao! ¡Pling! Coño, ahí le ha tirado un rascacielos O el Empire State Che, creía que tiene los ojos verdes Pero abiertos Me refiero a no cerrar Se ha puesto mucho más tatuajes También está un bigote falso En el capítulo 1 Encuentro caótico Ah, dinero Puntuación nueva Seis minutos Seis minutos empleado ¿Qué dices, pavo? Creo que seis minutos de gameplay Porque tenías Como cuarenta minutos de jugabilidad O sea, de cinemática entonces Me llevo cuarenta y seis grabados Se han sido seis de partida Cuarenta de cinemática Capítulo 1 En busca de respuestas ¿Enwy fingertips Vamos a jugar T Argentina No 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 y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambia el bar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que sea hija de Bayonetta, ¿no? Porque llevar el muñeco de cereza en el mango de la capada. ¡Por si no sabías más del multiverso! ¡Por si no sabías más del multiverso! ¡Te habían reclamado! ¡Oh, yo! ¡Bayonetta! ¡Jean! ¡Eres dos tienes que ayudar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vosotras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La obligación, ¿suscríbete al canal! ¿Qué mierda es eso? Es, en realidad, creado de... ...countless universes. All stacked up together. That's the multiverse. If someone's wiping those universes out... ...one by one... No... Wiping out doesn't quite explain it. They're breaking the multiverse down. Trying to fuse it together. ¡Será la vocación! ...a thinly sliced wagyu beef through a grinder... ...to make a big old juicy burger. And if they can pull it off... ...they'll get their hands on enough time... ...to wipe out the whole trinity in a snap. Bartender Infernal te dará una bebida... ...te dará una bebida que te dejará muerto. Y las otras dos en plan, oye... ...estamos aquí, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? ¿De dónde coño te has sacado eso? ¿De dónde coño te has sacado eso? Y por qué no lo usa? ¡Es todo todo! Es Dr. Sigurd. Sin la beiden... ...en el mundo, nos canamos acercarnosos. Bueno, ya que solitaria en una caja literal de hombre no es exactamente rígida, supongo que voy a ser tu chaperón. Eso ayudará a restaurar una sanidad, ¿no? Tenemos un poco de conversación de chicas en el camino. Ok. Ah, que va con ella. Vaya, el pinpollo. La llama como Luca, es una versión de Luca de su mundo. Y fumo en pipa. ¿Te preocupa el pinpollo? ¿Pinpollo? Me refiero a Luca. Vaya. Se llama Chelsai, sí. Vaya, vamos a Japón. Esas noven más pixelas que... Bigrid. ¿Latinoamérica? Vaya. Vamos a Bigrid. No, no, no. O Italia, ¿eso es Italia? La oración por ahí, creo. Vaya. Que habla. Ese pelito. Mira, ahí están los gráficos de Pokémon Escarlate y Púrpura. Por buen Escarlate y Púrpura salen dos semanas también. ¿En serio vamos viajando en el bicho este? Estaba hecho con el pain. Es que... Da risa la Switch. Intentar darle gráficos a un juego de la Switch. Alguien se parece muy interesado en nuestra llegada. ¿Es... ¿Eso? Vamos a lanzar rápido. No es seguro. Míralo. Pinpollo. ¿Te imaginas qué mundo ha abierto este juego? Vaya. Torreta de Zelda. También llamada Kaboom. A tiempo. Tienen todos cordones umbilicales. O sea, son todos en plan... Insectos. Están conectados. Ahí ya la llama gatita. Lo que no me gusta es que de nuevo no se ve la barra de vida de los enemigos. Ah, y no tengo eso aún. Creo que tienen la intro. Para acercarme más rápido a los enemigos. Ah. Pero no me aquí, güey. ¿Qué ha pasado? Esto es muy abierto. ¡Ja! Un doble salto. ¡Ah! Super fancy. Y con estilo. ¡Ah! Ya. De lejos causa el efecto de que hay... Movimiento de... En plan, sombras o algo, pero... No en realidad no. ¿Esto es una columna? ¿Qué ha pasado? Mmm. Es cum. Tengo como triple salto, por cierto. Oh, no. No. Me ha aparecido que sí antes. ¿Tú qué eres? Ah, vale. ¡Uy! Me lo he cargado, pero tampoco sé qué hace. ¡Uy! Ah, vale. Esto va a cambiar en reset de armas. No sé lo que es eso. Vaya. Uy, cortecito tengo que hacer. Pues dejamos por aquí esta primera parte del... ...primer. Directo de Bayonetta 3. Adiós. Sí. Gracias por ver el video.